Fuck yo shit Got James Tienes que sufrir para verlo La bubilla llega, el mensaje es cierto Con las manos en la reja las veo La cip y el pasillo ambulante van de la mano O la culo y quieto No se para que servirá, parece un desierto No lo partas por la mitad, quédatelo Es un truco viejo, como en la demo Sé hacerlo, yo dejo que puede libre con el viento Atreverse o no, ese es el juego Es lo mas puro de momento y me pone enfermo Ya no quiero hacerlo, yo me quedo en el suelo Hoy caigo en el estudio y en un puro con hierba del pueblo La dije, quedamos sin sueños Y un millón de lunas después Nos vemos como niños pequeños ¿Quién puede manejarse así de ligero? Si me dan ni quitar los caramelos ¿Qué coño es esto? Matando el tiempo, al menos no pienso Matando el tiempo, ya nada Otra vez, pronto moriré Quiero irme, y mi revólver Pero que revolver Esperando el Robert y Dale de Braithwaist Por aquí no amanece, we on the basement Otra vez, pronto moriré Y mi revólver Pero que revolver Esperando el Robert y Dale de Braithwaist Por aquí no amanece, we on the basement Wow Wow Es el blanco, yo Wow Es el blanco, primo ktor ¿Entienden? ¿Por él? Es el blanco ¿Estamos insistiendo? ¡Hassele!